Tras cuatro décadas de guerra y pobreza, la paz y la mejora de la economía son las principales demandas de los serranos en las elecciones presidenciales del próximo sábado, las cuartas tras la caída del régimen talibán en 2001. El país comienza este jueves una doble jornada de reflexión, tras una campaña electoral de casi dos meses. Muchos son los que aseguran que votarán a Ashraf Ghani en los comicios del sábado. No obstante, el actual presidente no ha convencido a todos y muchos otros darán su voto a su principal rival, Abdullah Abdullah, su antiguo socio de gobierno. Alcanzar la paz es la principal aspiración de Abdullah, quien durante la campaña llegó a prometer que se retiraría de la carrera electoral por el bien de la paz. Por su parte, Gulbuddin Hekmatyar también se presenta como uno de los favoritos en estas elecciones, al cual se le considera el candidato más afín al ideario fundamentalista de los talibanes y mantiene un pensamiento conservador sobre el papel de las mujeres. A pesar de los desafíos de seguridad, Ghani, Abdullah y Hekmatyar, que son los que parten como favoritos, fueron los únicos que pudieron celebrar grandes mitines en las principales ciudades del país, mientras que el resto se limitaron a Kabul y algunas urbes o solo aparecieron en programas de televisión donde explicaron sus propuestas.